Volve a ver esta nota en www.montetv.com.ar La verdad que muy satisfecho, una mañana productiva para el barrio Juan Pablo II donde hemos podido acompañar a la Intendente con los funcionarios de Modernización y parte del Gabinete Municipal con la inauguración, como bien decías vos de este punto digital que hoy se pone en funcionamiento en este centro integral que tiene el barrio Juan Pablo II, así que en el transcurso de la semana próxima veremos cómo se irá programando la actividad con los aprendizajes, capacitaciones o entretenimiento o alguna también película porque contamos con varias salas disponibles con mucha tecnología para la comunidad de este barrio y todos los vecinos que estén en la presencia de esta comunidad, digamos el barrio Juan Pablo II. Abel, para aquellas personas que se están enterando por la nota, contarles un poco de las instalaciones que tiene el CIC y aquellos elementos tecnológicos que han sumado ahora con el país digital. Bueno, contamos con una sala de aprendizaje que tenemos 17 notebooks donde tenemos un servidor central donde se van a poder editar diferentes talleres de capacitación tecnológica desde un curso para la trazada de la edad que puede llegar a ser Word, Excel como también millones de circunstancias que se dan en aprendizaje digital últimamente. Tenemos una sala de consola digital de última generación para igualar un poco las condiciones sociales para los chicos que no tienen esa disponibilidad en la casa, que son entretenimientos. Así que pueden venir a practicarlo acá al 140, al CIC. Y tenemos un microcine que va a ser algo importante donde se van a poder pasar películas, charlas de debate, documentales, se van a poder utilizar para las escuelas y para muchas más funciones que por hoy la tecnología se puede utilizar al 100% para el aprendizaje. Esto es una herramienta 100% gratuita, es para los vecinos de Monte, fue gestionada para el beneficio de los vecinos de Monte, una gestión llevada a cabo en diciembre del año pasado que hoy se ve culminada con este punto digital inaugurado por la Intendente y los funcionarios de Nación. Yo como concejal he sido partícipe de la gestión, pero también quería remarcar que todo comienza con las antenas satelitales que pudimos instalar a principio de año en las escuelas rurales, como fue la escuela de Cerrillo, la escuela 7 y 12, que es parte de toda la gestión que fuimos a buscar en diciembre del año pasado a Nación y hoy se ve culminada con una inauguración oficial y desde ya esto es exclusivamente beneficio para los vecinos de Monte. En tu rol de representante del pueblo como concejal, ¿qué significa para vos en lo personal haber logrado gestionar esto junto a la Intendente y las distintas autoridades y hoy verlo abierto ya por así decirlo? Una satisfacción grande porque yo desde que he podido ahora desempeñar este cargo que me ha dado el vecino de Monte con su voto en el 2015, que va hasta el 2019, anteriormente he sido empleado municipal con una trayectoria de casi 14 años, donde siempre he tratado de imponer la modernización en todos los gobiernos de turno, tratando de aportar herramientas para que el municipio esté cerca de los vecinos, esa es la idea, la impronta, siempre tenemos que lograr que en los puntos más remotos de nuestro partido de Monte la tecnología llegue y el municipio esté presente para el beneficio de la comunidad, de los vecinos, de los ciudadanos que andan día a día a pie, que son los que necesitan estas herramientas y necesitan un municipio más cerca de ellos cada día y más por los tiempos que se vive y que la tecnología avanza a un nivel muy rápido. Volvé a ver esta nota en www.montetv.com.ar